...trabajaba mucho el tema de la memoria y la reivindicación de que haya justicia y la aparición con vida en ese momento, pero se reivindicaba muy poco la identidad política y la lucha de aquellos que estaban desaparecidos, habían muerto, habían sufrido cárcel, exilio, persecución. Eso estaba bastante ausente de las reivindicaciones, en algún sentido porque no venían de una tradición política los organismos, en otro porque había toda una especulación, todavía siempre se espantaseó con la posibilidad, por ahí cierta, lo pasó a todos, de que de alguna forma aparecieran, entonces parecía como que no se quería cargar las tintas sobre el tema y que bueno, mi hijo no hacía nada, pero igual se lo llevaba con esa cosa, nos acompañó durante bastante tiempo y en la primera etapa de la democracia también había todavía una situación que defensiva, de temor a lo que significó el terrorismo de Estado y eso acompañó muchos años, a las madres que decían a los hijos no milites, en fin, toda esa institución que atravesó la primera etapa de la democracia. Pero yo decía que en esta última década en la cual apareció una nueva generación política, una generación política que no es ni la hija de la dictadura ni de la primera etapa de la democracia, que no venía ni con esos traumas ni con esos miedos y se comprometía con la militancia, se comprometía con el trófimo, se comprometía con los más humildes, yo creo que hubo un hito incluso que fue la disputa de la 125 y el antagonismo que se generó en ese momento porque emergió también una nueva militancia política. Entonces es la audacia de Mentor en su momento, las luchas de la última etapa neoliberal, con los cortes, los piquetes, pues entrando la posibilidad de generar una nueva militancia y de esa militancia reivindicarla recupera la historia pasada también. La historia que si bien yo reivindico que fueron las luchas de los madres, los familiares, mi vieja fue la de la sentadora de las madres, pero a mí me interesa aprovechar estos momentos para recuperar, reivindicar y relatar un poco la experiencia de lo que fue en el periodo, antes del periodo de los 70, lo que significó el golpe, lo que significó la militancia en ese momento, visto desde hoy, visto desde una recuperación histórica. y cómo, bueno, partí justo de que como yo encima trajo una lectura breve del libro del Montoneros y del Vito de los doce fundadores, de alguna forma cómo emergió nuestra generación en una situación totalmente distinta a la actual, mientras que nosotros no conocimos para nada el proceso democrático, que veníamos de años de transcripción, años de dictadura, en un marco latinoamericano y mundial distinto, en donde en América Latina moría el Che, en América Latina se había triunfado la revolución periocubana, en donde había guerrillas en quinto lugar, en todos los truco amaros en Uruguay, donde se había producido la derrota de los yanquis en Vietnam, donde en los países centrales se había producido el fenómeno de lo que fue la insurrección de los jóvenes en el mayo francés, y de acá en nuestro país veníamos del cordobazo, de las primeras energías de las organizaciones, y cómo se había dado un marco distinto, cómo se había dado un marco, digamos, latinoamericano, y de lo que se debió denominar el tercer mundo, que era una opción que emergía en América Latina y en África, frente a los países centrales, todo ese proceso, y a la vez todo lo que significaba la resistencia a la dictadura, y cómo se fue dando o conjugando esta combinación entre los sectores populares, sobre todo la clase trabajadora y la clase obrera, con su identidad peronista, y los jóvenes estudiantes que emergíamos y veníamos de otras tradiciones, de izquierda, nuestros viejos eran radicales, socialistas, gorilas, y que nosotros nos centramos a comprometer y a vincular en esta etapa, en este marco histórico que les cuento, y así como fuimos llegando a lo que fue el periodo 73-76, que va a ser el prolegómeno, el preanuncio de lo que va a significar el golpe de etapa. Cómo yo pensaba, yo soy creyente en el juicio del Plan Cóndor, porque mi compañera fue secuestrada en Brasil, y después traída a la Argentina, y yo pensaba también cómo, en esta realidad latinoamericana, primero, cómo se gesta el Plan Cóndor, donde de alguna forma van cayendo las democracias de América Latina, van rodeando a la Argentina, cae Chile, cae Perú, cae Uruguay, cae Brasil, venían dictaduras, y cómo se va acercando, y hay una estrategia de cerco, y de golpe de estado en nuestro país, y a la vez, cómo hoy, como contrapartida, tenemos una construcción de UNASUR, de una América Latina, que empieza con el Narcosur, y continúa con el UNASUR, donde primero nos juntamos con Brasil, con Uruguay, con Chile, con Paraguay, después emerge la relación con Bolivia, con Perú, se suma Venezuela, en fin, empezamos a construir una estrategia, y de esa estrategia, y de esa posibilidad política, miramos y analizamos lo que fue el proceso del CETI, pero de una construcción distinta, y también voy a explicar un poco, a mi generación política, que emerge en ese contexto, emerge en un contexto, porque en esta etapa, y en este momento, donde como chicana, después del 24 de marzo, y con el tema de la juicia, se empieza a hacer un cuestionamiento, el tema de la lucha armada, ponerle un poco de contexto político, de contexto latinoamericano, de lo que significaba vivir, porque acá hace 30 años que vivimos democracia, pero en Argentina es la primera vez que se da un proceso así, y en general América Latina, nosotros veníamos de golpe en golpe, y reitero, mi generación venía de 18 años, de golpe y transcripción, del movimiento mayoritario, donde su líder estaba en el exilio, entonces, donde nosotros, cuando se da la apertura del 73, llegamos a un escenario, donde estábamos convencidos, que después venía el golpe de Estado, entonces, a veces eso probablemente, nos mantuvo en un grado de organización, y tal vez en ese contexto, se cometieron o no, algunos errores, en el proceso democrático mismo, pero esto tiene que ver, con comprender, cómo venía el conflicto, y la violencia, en nuestra sociedad, en América Latina, y que nosotros sí lo veíamos, y cómo, desde el Estado, ya se empezaba a construir, toda una estructura paramilitar, que se profundiza con la muerte de Perón, y que se viene pronunciando el golpe, cómo empezaba a plantearse, el debate que ya venía, la derecha no lograba imponer, un modelo económico, y en la Argentina, si bien el peronismo había caído en el 55, el modelo de un Estado, con fuerte participación, de un movimiento obrero, organizado y fuerte, sería teniendo preeminencia, y por más que habían venido, se habían dado golpes de Estados, como que ahora, a la postre, se ya habló de las dictablandas, después de la monstruosa dictadura, que tuvimos en el 76, pero que se daban golpe de Estado, para tratar de imponer, un modelo de exclusión, sin embargo, seguían subordinados, a un modelo, con fuerte presencia estatal, y con fuerte participación social, a pesar de las dictaduras, y a pesar de las prescripciones, era un modelo, que había corroído, a gran parte de la sociedad, y en ese contexto, se da una tradición interesante, en esa resistencia, que es, un poco lo que se venía hablando acá, muchos jóvenes, que venían, algunos de experiencias, barriales, territoriales, otros de experiencias universitarias, empiezan a generar esa mezcla, esa mezcla, uno diría incluso explosiva, de alguna forma, que significó, toda esa etapa política, política, en mi caso, para anecdotizar sobre mí mismo, yo había terminado la Colima, existía la Colima, en esa época, en la incertidumbre, en esa edad, en esa edad, en esa edad, en esa edad, y era expresión de una generación, estudiaba en la universidad, estudiaba sociología, laboraba en una fábrica, y militaba en un barrio, y eso es un poco, lo que ha sido expresión, de esta nueva generación, que se vuelve a, me acuerdo, que laboraba en una, vivía en capital, laboraba en la fábrica, en la luz, y militaba en un barrio, vivía viajando, todo el tiempo, hasta que me mudé, digamos, y me fui mudando, hacia el oeste, y asentando toda mi realidad, en el oeste, pero, pero esa realidad, que es la que ustedes conocen, que es la de la militancia, que es la reivindicación, de la militancia, como compromiso concreto, que es, esta vínculo, entre aquellos jóvenes, que veníamos mucho, de la franja, de los sectores medios, una sociedad, que no era tan desigual, como esta, esto también es importante, donde, donde el hijo del laborante, el hijo del tipo de sector medio, no había una franja, este, una gran disociación, y mucho menos, en el seno de la clase trabajadora, era una sociedad, yo contaba el otro día, en un colegio, que me tocó hablar, donde vos salías de un laburo, te echaban, y, en el mismo mes, conseguías otro, o en donde, en las obras de construcción, había carteles afuera, que decían, se necesita obrero, se necesita operario, que, en realidad, era una sociedad, que se llamaba, de pleno empleo, con un promedio de 4% de desocupación, más o menos, lo que se consideraba, pleno empleo, y en ese contexto, es que nosotros, nos criamos, y pensábamos, en una sociedad, más justa, de la que hayamos vivido, teníamos una mirada, crítica, sobre la última etapa, porque había caído el peronismo, donde pensábamos, que había caído por más, sobre el resorte, de la oligarquía, eso lo volvemos a vivir, con la 125, así que, la historia, parece, en ese sentido, parece, pero, por ejemplo, vuelve a repetirse, y veíamos que ahí, se asentaba el poder, y la pierna, y creo, en una etapa, donde producto, de las prescripciones, en nuestro país, y de las dictaduras, en el resto de América Latina, el colonialismo, en África, la lucha armada, se transformaba, en la única opción, prácticamente viable, para acceder al poder, visto, que hoy se ve, desde lejos, y como, algo, alguna manera, como fuera de contexto, pero hay que ubicarse, en esa ubicación, en ese contexto, pero también entender, que aquellos, porque en mi caso, me tocó militar, primero, la juventud y confitaria, termina, la JP, los barrios, y después, en Montoneros, y en esa etapa, sin embargo, todos los que militábamos, en esa realización, laburábamos, militábamos, o en un barrio, o en una fábrica, o en la universidad, no es que, estábamos descontextualizados, estábamos asentados, como, como hacen ustedes, que son, militares, o simpatizantes, o de entes políticos, que te comprometes, en una universidad, también existió, justo en ese fallido, de cristianismo y democracia, de decir, cristianismo y revolución, bueno, que creo que es un partido, que tiene mucho que ver con la aburra, con la realidad que vivimos, había, se dio también, el de iglesia, y en muchos curas, la opción por los pobres, se dio, este, el concilio de medicina, y se dio, la opción, de muchos, que asumieron, incluso, asumieron, no solamente el compromiso, sino el compromiso, de estar, sino el compromiso, de cambiar, y asumirlo, no solamente vivir, sino el curso, el proceso, de lo que significa, supongo, que para alguien, que viene del inglés, es asumir la violencia, y también muchos de ellos, lo asumieron, porque era el proceso, que nos tocó vivir, y así nos tocó vivir, en una situación, de democracia, pero una democracia, no como esta, y hay una democracia, muy violenta, donde cerrábamos, nuestros locales políticos, porque le metían un caño, al local, y le hacían volar, porque teníamos, que generar, autodefensa, de situaciones, en la violeta, cuando tocó vivir, Ezeiza, que fue una emboscada, murieron muchos compañeros, y esa situación, fue generando, las condiciones, frente a una estrategia, que era la estrategia, del golpe de Estado, que obviamente, era la estrategia, de la minoría, de este país, que no tenían, otra forma, de imponer, un modelo de exclusión, que no fuera, a través del golpe de Estado, después, lograr, una vez, que tuvieron, que dieron el golpe de Estado, está claro, que 20 años después, la tradición benedicta, pudo profundizar, mucho más, esa política, sin necesidad, de lo que todo, porque el golpe de Estado, ya se había dado, y la masacre, se había producido, con lo cual, lo que hicieron, fue construir, una masacre social, que había hecho, la masacre política, después, tuvieron que estar, meados, de destruir, la estructura productiva, del país, y generaron, una masacre social, pero bueno, a mí me interesaba, recordar, y reivindicar, o reivindicar, yo el otro día, comentaba, a las mujeres, a mis compañeras, en ese momento, porque hoy, que se habla, de la violencia, de los derechos, de la igualdad, en ese momento, era mucho más difícil, más difícil la militancia, más difícil asumir las responsabilidades, hasta, hasta la forma de vestirse, era todo un desafío, y eso implicó, un compromiso, y una transformación, creo que, de esa, de esa generación, hoy tenemos una presidenta, entonces, me parece que, fue importante, también, ese sello, esa marca, de cambio, de transformación, y de compromiso, yo me acuerdo, que la era hablando, de una universidad, que la dictadura, se quemaron 60 mil libros, de la editorial, donde se prohibían, los libros, donde se abrió, el debate, sobre las matemáticas, porque como las matemáticas, se estudiaba, bajo la teoría del conjunto, se prohibió, esa técnica, de enseñanza, de las matemáticas, porque, se consideraba, subversiva, enseñar las matemáticas, bajo la lógica, de la teoría del conjunto, o sea, la lógica, de la, brutal, de la dictadura, pero también, la de la transformación, de un país, para pocos, fue eso, brutal, en todos los terrenos, y en toda la lógica, y por eso, me parece, interesante, importante, dar esta charla, en una universidad, en una universidad, del conurbano, que también, es un dicho, interesante, a rescatar, cuando nosotros, lo que se estudiamos, lo que había, era la UBA, o la Universidad de la Plata, o la de Córdoba, la instalación, y la creación, de universidades, en el conurbano, con generaciones, que por primera vez, un miembro, de una de nuestras familias, de conurbano, integras, se incorporan a la universidad, también implica, un proceso de transformación, que nosotros no vivimos, y que es posible, vivirla hoy, y desde acá, profundizar, mucho más, ese compromiso, territorial, que probablemente, no necesite, solo, como era en ese caso, que vayamos, como estudiantes, a transformarnos, en militantes territoriales, sino que hoy, la misma universidad, está sentada, en un territorio, que es distinto, que es un territorio, que tradicionalmente, no accedió, a la Universidad de Buenos Aires, que por más, que fue gratuita, y fue gratuita, gracias al peronismo, fue una universidad, de los sectores medios, y recién, empieza, a constituirse, una universidad popular, en esta etapa, me parece, que ese es uno, de los grandes derechos, porque hablando, de derechos humanos, yo creo que, el mayor sentido, de los derechos, es algo como integralidad, y si algo, si bien es cierto, que probablemente, este gobierno, sea recordado, por los juicios, a la dictadura, y por los derechos humanos, yo creo que, uno de los grandes logros, que ha tenido, y que tiene, es la lucha, por los derechos, desde una perspectiva integral, alguien dijo, en un momento, que Néstor Kirchner, era un restaurador, de derechos, y de alguna forma, yo creo que es cierto, creo que recuperar derechos, en una sociedad, que se está recomponiendo a sí misma, derechos laborales, derechos a la salud, derechos a la educación, como, la recreación de las TEC, de las industriales, o la recreación de universidades, en el conurbano, este, derecho al trabajo, derecho al trabajo con derechos, los derechos de la minoría, me parece que vamos avanzando, y por otro lado, yo, si bien yo soy querellante, es más que una causa, justamente porque soy familiar, de desaparecidos, y porque, bueno, por eso, me hago cargo de esa bandera, pero a mí me parece, que lo que le dio sentido, así, al sacrificio, de tantas generaciones, en nuestro país, y de la nuestra en particular, si bien, es lo que hicieron los familiares, y los organismos, por los juicios, y lo que recuperó este gobierno, me parece que el mayor sentido, es construir una sociedad, con justicia social, eso es lo que le da sentido, al esfuerzo, y le da continuidad, a la militancia, porque la militancia, de antes, y la militancia, de ahora, se juntan ahí, se juntan en el compromiso, con los más humildes, creo que esa es la línea, de continuidad, y creo que, creo que el escalón, que nos está dejando, la gestión de este gobierno, tiene un sentido, porque nos está dejando, un nivel de escalón, distinto, al que teníamos, hace unos 10 o 15 años atrás, donde hablábamos, muy escondidas, de la militancia, y para acá, si era una añoranza, de algo que prácticamente, se consideraba, como viejo, como antiguo, como demodero, y hoy, se reivindica, y se reivindica, desde los más altos discursos, presidenciales, hasta la última compañera, compañera, en un momento,